Hola a todos, seguramente ya has visto este vídeo del boxeador en la sala de cine y bueno, básicamente ha pasado lo que me temía que iba a pasar que el agresor se ha convertido en víctima y el salvador se ha convertido en el malo de la película ¿Por qué? Porque ahora el agresor ha denunciado a este boxeador Para quien no sepa de qué va esto, bueno, pues en una sala de cine en medio de la película es una película infantil con muchos niños, un varón empieza a discutir a voces con su pareja, con su mujer y en un momento dado la agarra del cuello, la zarandea, la agrede incluso ya ha golpeado a una niña que estaba por ahí y este señor, el boxeador, después de intentar mediar mucho bueno, pues acaba explicándole además, explicándole de la única forma que en ese momento iba a poder entenderlo con el estado de agresividad que tenía ese agresor llega a explicarle que por ahí no va bien, que no puede estar amenazando a toda una sala de cine y menos pegando a su mujer y a una niña entonces acaba golpeándole pues bien, esta persona acaba denunciándole si oís la grabación del vídeo, en todos los vídeos que hay a este respecto el 100% de la sala de cine diciendo muy bien, muy bien, así se hace, ¿vale? esto es lo justo, todo el mundo entiende, toda la persona de bien entiende que esa es la forma de explicarle a este agresor que por ahí no va bien que no va a dejar, que siempre va a haber un salvador para amedrentar a estos agresores además que estaba una actitud chulesca, excesiva, excesivamente chulesca y demás y que eso era lo justo pues bien, lo que parece justo no es lo legal, ¿vale? no siempre la justicia va agarrado de lo legal, de la legalidad de lo que viene reflejado en el código penal que es a lo que se va a tener que enfrentar este boxeador por una acción noble que tuvo a bien hacer ¿por qué? porque ahora cuando ha presentado denuncia presentará también un parte de lesiones con las lesiones que estime oportuno que ha tenido vete a saber ahora con qué lesiones se presenta si son lesiones leves se enfrentará a una multa ya ha dicho su abogado que va a intentar llegar a un acuerdo para pagar o sea que el malo cobrará, ha olido dinero y va a rascar ¿vale? y si presenta unas lesiones un poco más graves imagínate que se presenta ahora con que un puñetazo le ha afectado un diente y se le ha caído o vete a saber lo que quiera alegar de lesiones pues se enfrentará, se puede enfrentar a tres meses, a tres años de prisión ¿vale? esto tiene que ver con la legítima defensa ¿vale? esa acción que decimos que es noble y que está bien explicada en ese momento no cumple la legalidad para cumplir los requisitos de la legítima defensa que podía ser legítima defensa propia o salía en legítima defensa de otra persona como en este caso toda una sala de cine o incluso la mujer a la que estaba agrediendo y porque según lo realizó bueno pues hay un apartado que viene referido a la agresión ilegítima y más específicamente a que sea la inmediatez en el acto ¿no? y esto parece no cumplirse y parece bien claro entonces lo que todo el mundo tenemos claro en definitiva que es lo que se tuvo que hacer y es lo que se mereció esa persona que es lo que estaba pidiendo a gritos al final legalmente legalmente le va a tocar pagarlo a la persona que salió en defensa de toda esta multitud y esto viene referido a primero porque poner denuncias es gratuito aquí en España es gratis y segundo que cuando huelen dinero los malos van a por todas porque tienen mucha escuela esto lo sabemos bien la fuerza del cuerpo de seguridad que trabajamos en la calle cuando detienes a un delincuente a un criminal a cualquier esto y ve que un abogado le puede aconsejar al final tienes que ir te denuncia y tienes que ir como poco a dar explicaciones en unas previas en un juzgado o incluso enfrentarte a un juicio por que un criminal un delincuente está pidiendo incluso sus familiares si el delincuente lo pusiera sus familiares que ven que acusación particular venga dinerito dinerito fresco ¿vale? entonces ¿qué conlleva esto? ¿a qué mensaje nos lleva esto? bueno pues que la gente no haga nada deje de hacer por miedo a repercusiones y demás ¿vale? yo te animo a que no tengas ese miedo y siempre salgas en defensa de pero entiendo que estas circunstancias se están dando y que el mensaje que se lanza no es el correcto los políticos que están a otras cosas no miran a lo que afecta al día a día de la ciudadanía normal ¿vale? y me refiero más específicamente por esta cuenta a cosas de seguridad hay leyes que hay que cambiar hay que actualizar pero ya mismo por ejemplo la ley de un menor el código penal referido a todas estas cosas la ley de extranjería endurecer que no quitar la ley de seguridad ciudadana y pero se dejan se dejan llevar y aquí no pasa nada porque parece que las élites políticas están a otras historias entonces creo que es responsabilidad también de la ciudadanía exigir a nuestros responsables políticos que cambien todas estas cosas para que los malos al final no parezcan que siempre están ganando soy José Pedro y me despido desde el Bunker ejecutivo ¿221 ziona? ¿221 O221 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 O221